¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai, por si no me conoces, y el día de hoy les traigo un vídeo de recomendaciones de Netflix. Ya que muchos de nosotros vamos a estar un montón de tiempo metidos en la casa por el tema de la cuarentena y también cuando estamos aburridos. Yo soy súper fan de estar todas las noches viendo series de Netflix, así que les traigo unas recomendaciones para que no se me mueran del aburrimiento. Pero antes de empezar este vídeo, si no te has suscrito al canal, suscríbete acá en un botoncete que dices suscribirte y sígueme por mis redes sociales, Instagram personal e Instagram de fotografía. Y ahora sí, empecemos con el vídeo. Primera categoría, series graciosas, divertidas, ligeras de ver. The Good Place. Esta es una serie hecha por Netflix y más o menos trata de un grupo de personas que van al lugar bueno, que quiere decir el cielo, y pasan un montón de cosas cómicas. Esta serie tiene pocas temporadas y de hecho ya terminó. Se las recomiendo porque es súper buena de ver. Jane the Virgin. Esta serie, en serio, la escuché un montón de veces y como que nunca me dio como las ganas de verla, pero en lo que empecé a verla, en serio, es súper graciosa. Tiene como encima todos los estereotipos latinos de series de televisión o novelas mexicanas, colombianas. O sea, es demasiado graciosa. Para las personas que saben o que son de Venezuela, esta serie es más o menos en base a Juana la Virgen, que es una novela venezolana, pero esta es una versión gringa súper, pero súper graciosa, en serio. Es tan graciosa que es ridículo al mismo tiempo. Brooklyn Precinto 99 es una serie súper graciosa, que es como una mofa, una burla de todas las películas que hemos visto de policía. Es súper irreverente y es muy ligera de ver. Lucifer. Esta serie, a la gente, el nombre les asusta, sobre todo a las personas que son súper graciosas, que piensan que es una vaina del demonio súper. Pero realmente no, es muy graciosa. Técnicamente se basa en que el diablo se aburrió de estar en el infierno y se fue a Los Ángeles a hacer su vida como humano, mortal, normal. Es muy, muy graciosa. En serio, me encanta. Grace and Frankie es una serie muy diferente a las que podemos encontrar porque las protagonistas son personas muy mayores. Son unas señoras como de 70 años que le pasan las mil y un cosas porque resulta que sus maridos las dejan al mismo tiempo porque son pareja. Ellos dos son gays, se declaran gays ya después de 70 años y ellas se ven como en esa edad sin saber qué hacer. Aparte que nunca se llevaron bien ellas dos porque son como el agua y el aceite. Son muy graciosos. Un Día a la Vez es una serie de una familia cubana viviendo en Estados Unidos que le pasa un montón de cosas graciosas y unos estereotipos bastante marcados de la época actual. Sex Education. Oh my God. Esta serie es demasiado buena. No sé si incluirla como tal en serie graciosa porque toca muchos temas sexuales. Obviamente si eres un niño no puedes ver esta serie, pero si eres un poquito más adulto, adolescente, pues sí. Es más o menos relata la vida de una escuela donde están en este proceso de descubrimiento y es muy graciosa sobre todo porque hay un chico que empieza a dar consejos, cosa que él no tiene ni puta idea de lo que dice en general, pero en serio tienen que verla. Es muy, 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 muy graciosa. Tiene poquitos capítulos, pero cada capítulo es una joya. Y son largos los capítulos, son como 40 minutos cada uno. Un Breakable de Kimmy Schmidt. Algo así. No sé, es que los nombres son súper en inglés y yo en el inglés estoy matada. Pero básicamente trata de una serie otra vez sarcástica de una chica que estuvo como 20, 10 años, no me acuerdo, secuestrada por un loco de estos religiosos y la liberan. Entonces ella se quedó como con su mentalidad de niña de 10 años y ya es una adulta de 30 y es súper gracioso como se va viendo envuelta en el mundo real, moderno. Es muy, muy humor negro. Es muy buena. Es que ya terminó. Crazy Ex-Girlfriend. Esta serie a producción no le gustó nada, pero a mí me encantó porque es otra vez. Es una serie de un humor negro muy marcado y es muy feminista al mismo tiempo. Es muy graciosa, pero la empecé a agarrarle el cariño como al pasar de las, de los capítulos y también porque no tenía nada que ver y después sí me quedé enganchada. Es una tipa que tiene problemas mentales y está obsesionada con su novio de hace como 20 años. Es muy, muy graciosa. Tienen que verla. Categoría Documental The Toys That Made Us, o como se diga, o sea, les he dicho con el inglés, soy matada. Esta serie nos comenta la historia detrás de todos estos juguetes súper famosos que fueron de los 80, de los 90. Son súper buenos porque cosas que tú no te imaginas de prácticamente todos los juguetes que son súper famosos en nuestra época fueron un error. Eso es lo que pude aprender de esta serie. Fueron un error. Un chiripazo. The Movie That Made Us es más o menos el mismo concepto de los juguetes, pero en versión de película. Nos explica cómo fue que se crearon ciertas películas súper icónicas de hace mucho tiempo atrás. The Chef Show es una serie de comida, pero es una comida distinta, no es un típico... ¿Cómo es la señora que hace tutoriales de cocina? Marta Stewart. The Chef Show es una serie de cocina hecha por el director de Iron Man y es súper interesante porque como que incluyen a artistas, pero también incluyen como lugares súper famosos, icónicos de Los Ángeles, comida callejera, lo hacen de una manera muy sencilla que no se ve como esos programas de televisión de cocina de bueno, el día de hoy les voy a preparar un bolón. No, es como súper... más relajada, es como si fuera un vlog, es casi que youtuber la cosa. Nailet. Esta serie la he hablado un montón de veces en el canal, me encanta, producción no le gusta tanto, pero es básicamente, ponen a competir a tres personas que son totalmente incompetentes en la repostería. O sea, yo pudiera fácilmente estar en ese show y ganarme los fucking 10 mil dólares que dan por programa. Es súper graciosa. Mi versión favorita es la de Estados Unidos. Hay versión México, España, Alemania, Francia, pero yo no cambio a Nicole porque la amo con mi corazón. Es muy graciosa. Blacklist es una de mis series favoritas. Trata de que el criminal más buscado en el mundo se entrega al FBI con la condición de entregar a otros criminales. Entonces él va creando la lista negra y gracias a él van agarrando a un montón de criminales que a veces ni sabían que existían. Son muy buenas. Son muy buenas, no se ha hablado. Designated Survivor o el superviviente designado es una serie impresionante. Es como una realidad alterna, apocalíptica, donde dejan a un chico que era el ministro de Ambiente, creo, encargado como ya lo iban a votar al día siguiente y lo dejan como rezagado en un lugar porque todo el Congreso y el presidente de Estados Unidos va a tener una charla y dejan siempre como un superviviente designado. Si llega a pasar algo, él es el que toma el poder, cosa que nunca había pasado. Pero en la serie ese día vuelan el Capitolio pa'l carajo y dejan a ese pobre hombre como presidente y pues al día siguiente lo iban a votar. Es muy buena y es un caso de conspiración nivel Dios. Tiene que verlo. Muy buena. La ley de los audaces o suites es una serie de abogados muy interesante porque básicamente es un chico que tiene memoria fotográfica, que quiso estudiar para ser abogado, nunca lo consiguió y vendía marihuana. Y básicamente consiguió meterse en un buffet de abogados más top de Estados Unidos, de Nueva York. Y es ese chiste de que es un fraude y es muy bueno. Blinkspot. Esta serie es como si combinábamos Prison Break con La Lista Negra. Es más o menos una chica que aparece en una maleta totalmente desnuda en Times Square llena de un montón de tatuajes. La chica no sabe ni cómo se llama ni quién es, pero se dan cuenta que cada tatuaje resuelve un caso criminal. Entonces a ella la meten en el FBI y empiezan como a codificar todos sus tatuajes para descubrir cada caso. Sherlock. Esta es una serie de la BBC que es muy larga. El protagonista o el que hace del protagonista es el que hace de Doctor Strange, pero es muy larga. Cada capítulo dura como dos horas. Es medio pesada de ver, pero es interesante. Yo la vi por pedazos porque ver un solo capítulo de una sentada era como ver una película. Era muy largo, pero está chévere. Y bueno, Sherlock Holmes. Todo el mundo sabe quién es Sherlock Holmes. Y en la misma gama de Sherlock Holmes está otra serie que se llama Elementary, que es como otra versión de Sherlock Holmes, pero en Estados Unidos. Y este en vez de Watson ser un hombre es una mujer. También es muy interesante porque el tipo era como un drogadicto. O sea, Sherlock Holmes es como drogadicto y es muy interesante. Límites. Esta es una serie que es graciosa, pero a la vez es como de suspenso policial porque resulta que es un chico como Super X que empieza a probar una pastilla porque tiene como problemas de adicción. Y eso es una pastilla, es una droga que te hace mega inteligente como por un periodo de tiempo. Entonces él ayuda a la policía y le regulan y le dan esta pastilla para que ayude a la policía a resolver un montón de crímenes. Es súper chévere. El Ministerio del Tiempo es una serie española que ha sido, de hecho, la única que me ha logrado enganchar. Es súper buena porque trata de que en España hay como un ministerio que se encarga del tiempo. Entonces tienen ciertas puertas y tienen ciertos como patrullas que se encargan de resolver alteraciones del tiempo, pero solo es de España, solo es de la historia de España. Súper chévere porque resuelven cosas de manera muy graciosa. Stranger Things. No creo que existe una persona que tenga Netflix y no haya visto esta serie, pero por si acaso se ha vivido debajo de una piedra. Esta es una serie ambientada en los 70-80 donde hay como un mundo oculto, paralelo y hay unas chicas que hacen experimentos con ella y tienen superpoderes. Entonces básicamente una de estas chicas se escapa y la agarraron un grupito como de niños y la ayudan como que a ocultarla porque el gobierno la está buscando. El mundo oculto de Sabrina. Siento que más bien me parezco a ella con el outfit así, toda de ellas y todo. Esta serie es en base a Sabrina la bruja de adolescente pero es una versión súper tarx que de hecho si mi abuela ve un capítulo de esta serie me descomulga porque es que es muy muy oscura. No tiene nada que ver con la serie de los 90 y está súper chévere. Los 100. Esta serie a mí me sacó canas verdes. Era tan intensa al inicio que yo era incapaz de ver dos capítulos al mismo tiempo porque mi corazón quedaba así como que... Usted, o sea, es una serie de tanto de suspenso que me encanta. Es como un mundo apocalíptico donde en la Tierra hubo una guerra nuclear y se acabó todo, se fulminó todo y quedaron las personas que vivían en las estaciones espaciales hicieron como una granja y vivían todos ahí. Entonces han pasado ya 100 años y la granja estaba fallando y querían ver si ya la Tierra era habitable si ya no era tóxica porque ya se veía desde el espacio que ya había vegetación. Entonces esta gente mandó a 100 chicos que eran como ladrones o considerados vándalos a la Tierra literalmente a ver si funcionaba o si se morían no les importaba. Básicamente eso. Spoiler alert no se murieron o por lo menos no de radiación o por lo menos no todavía de radiación. Y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara déjame acá abajo en comentarios cuál de estas series has visto seguramente se me quedaron un par de series más porque eran demasiadas y no quería ponerlas todas podemos hacer una segunda parte si ustedes lo desean y si le dan muchos likes a este video y déjame acá abajo tus recomendaciones de series para ir teniendo en mi lista porque todas las que les dije ya me las vi completitas entonces estoy como que falta de series en este momento. Si no te has suscrito a mi canal suscríbete en este botón suelta que desees suscribirse y activa la campanita yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora de poder nos vemos en el siguiente video ¡Chao!